hola gente como estáis pues nada compañeros aquí estamos de vuelta en ar y nada en este vídeo vamos a ver los nuevos mods que han metido que funcionan en oficial así que nada compañeros vamos a ello le damos a comenzar nos vamos a lista de mods como siempre esperamos a que cargue que tarda un poquito y esperamos una vez que cargue nos vamos a mod de navegación como siempre y donde pone todas las categorías le damos y ponemos custom cosmetics vale y nada los siguientes mod que tenéis que instalar de este vídeo que funcionan en oficial son los siguientes este que pone click fans y el of con que x vale que es este de aquí que son escudos a ver si hay fotos son skins para escudos que está muy chulo está muy chulo este este mod ahí le podéis ver diferentes escudos el siguiente que tenéis que instalar es el horror de casual female y que es esta chica de aquí le abrimos para ver las fotos esta chica con los grandes atributos le damos tiene tatuajes también el personaje es un skin para personaje obviamente tiene tatuajes bueno está curiosa está curiosa y hace gracia la verdad y él sigue y el siguiente y último mod que tenéis que instalar de este vídeo es el kit home vale kit home skin que este este mod sirve para quitar para quitar el ruido de de los de las cosas vale va a quitar el ruido de la bola te o el ruido de la fabricador o el ruido de la picadora o el ruido del generador vale este modo sirve para quitar el ruido vale tú le coges coge salen como unos cascos como bueno ahora lo veremos lo coges y marcas el el aparato que no creas que haga ruido y quita el ruido ahora lo vamos a ver vamos a entrar nos metemos 54 54 y nos unimos y ahora vemos los los tres mos los tres mobs de este vídeo que funcionan en oficial el de los escudos el del personaje y el de quitar el ruido a los no sea las máquinas vamos a decir vamos a esperar a ver si entramos al mapa como siempre sammer vale vale pues ya estamos aquí esperamos la puerta que está abierta vale pues aquí podéis ver un escudo de los escudos que hay que le tengo ya que puesto en la armadura de la mantícora una skin del escudo que está muy chula muy rota a mí me gusta mucho aquí el dragón de tres cabezas y ahora os enseñaré el mod para que lo veáis hazte pequeñito y vente para acá no quiero salir sin iron man vale os voy a enseñar lo del ruido que os decía vale yo en la picadora por ejemplo le tengo puesto vale como podéis ver no hace ruido quito quito el mod y tampoco hace ruido porque se queda bubeado pero bueno vamos a hacerlo con el fabricado veis el fabricador que hace ruido le damos a las skins buscamos la skin que es esta del ruido vale la ponemos y una vez que la cojamos tengo aquí un montón de skins a ver dónde está la del ruido vale es este casco de aquí vale le cogéis y como veis os sale en rojo le dais y ya no se escucha el ruido la verdad que hay veces que molesta bastante el ruido de la picadora o del generador le podéis dar y quitarlo voy a apagar la picadora y voy a poner voy a volver a poner el mod que ahora está bugeado pero en cuanto reinicie el juego se pone bien así que ponemos el mod porque no me gusta escuchar el ruido hace mucho ruido y me molesta pues este mod sirve pues para eso para quitar el ruido a mí me gusta la verdad para quitar el ruido del fabricador de la picadora que es lo que más ruido hace pues le pones eso y te deja de molestar vale vamos a ver los modos que los tenemos por aquí aquí tenéis el de los escudos que está muy cheto de con diferentes escudos yo diría que son de juego de tronos aquí tenéis los lannister si es de juego de tronos andrin varación gray joy lannister stark targaryen teyrell valerion o valerian aria no sé quién es aria no me suena varación gray joy james tower lannister rivers stark otra vez bueno hay un montón de skin de escudos es que están muy chulos están muy chulos los escudos yo el que tengo puesto es aquí este que es de round later targaryen de los targaryen que es el que tengo ya ha puesto en la armadura pintado de verde muy guapo y nada y por último es esta chica esta skin la skin de la skin de esta chica de esta de este personaje a ver dónde está no le dio no lo veo a vale aquí nos le ponemos y nos ponemos aquí como siempre va a sacar la fotito a ver cámara libre ya tiene tiene físicas junto a todo brutal Brutal esta skin, compañeros Brutal esta skin Pues estos son los nuevos mods Estos son los nuevos mods Que funcionan en oficial Sacamos la foto No sé si ponerme, me voy a poner el escudo Dame el escudo, por favor Voy a poner el escudo y voy a sacarme otra foto Para ponerla de miniatura Ahí, perfecta Voy a girar un poquito más Hay que se vea el escudo en la miniatura Pues ya está, compañeros Estos son los 3 mods que funcionan en oficial De momento, cuando pongan más Pues seguiremos subiendo vídeos, ya sabéis Y nada, compañeros Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Marcad la campanita Dejad un buen comentario Que ayuda un montón Para que YouTube Recomiende mis vídeos Y nada, compañeros Nos vemos en el próximo vídeo Adiós